Miren, veo mucha gente hablando disparate con esto de la jipeta que le regalaron a mi hermano Fausto Mata. Tengo para decirle a eso boquiabierta que están hablando por ahí, que Fausto se merecía eso y mucho más de ahí. ¿Por qué le regala el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz una jipeta a Fausto Mata? Porque Juan Ramón Gómez Díaz premia la lealtad y Fausto ha sido muy leal con la empresa Telemicro. Fausto siempre ha estado ahí, nunca ha tenido intenciones de irse para ningún lado y ha recibido muchas ofertas. Fausto ha recibido muchas ofertas y buenas, pero Fausto es un tipo muy leal y por eso Fausto tiene en Telemicro 20 y pico de años y va a seguir en Telemicro boca de piano. No, que por qué una jipeta Fausto, que por qué una Mercedes que es 2012, señores, es un regalo. Un regalo que se hizo con el corazón, con las buenas intenciones. Haga por que Telemicro es todo lo que da a los cacareos. Ay, ¿qué tú quieres? Ay, ¿qué tú quieres? Es un regalo que le está haciendo a su principal talento en el humor, que es Fausto. Y esa siempre ha sido la línea de Telemicro, señores. Siempre. Ay, que él esté pasando a cada rato el video de la jipeta de Fausto, señores, eso no es nuevo. Telemicro siempre promociona lo que hace, la fiesta, los carros que da. Siempre. Lo ha hecho. Y de paso, quiero felicitar, ya que estoy comentando de Telemicro, quiero aprovechar para felicitar a Johnny Vázquez, el garrote, que vi ahí en un video, mandándole un mensaje a la directiva. Y qué bueno. Y estoy de acuerdo contigo, Johnny. Lo que funciona se deja quieto. Claro, se puede mejorar más lo que funciona, pero lo que funciona se deja quieto. El mundo no se puede pretender cambiarlo en un abril y cerrar de ojos. Y todos los que estamos allá, tenemos que brindarle todo el apoyo a René Brea, que lo puso ahí Gómez Díaz para hacer su trabajo. Y los que estamos dentro, tenemos que apoyarlo. Porque si René logra su objetivo, que es de seguir posicionando el canal mucho más arriba de lo que está, eso no conviene a todos. A todos no conviene lo que trabajamos ahí. René no tiene intención de sacar a nadie. Pero lamentablemente, como dice Samuel, el que no funcione, se tiene que ir. Y lo que más hay es gente haciendo nada. El que estorbe para su casa. Ahora, el que quiera trabajar, vamos a la carga. Ahí estoy de acuerdo 100% con mi hermano Samuel Mata, que dio las declaraciones en la plataforma de Adonis TV Show. Excelente respuesta de Samuel Mata. Pero vuelvo y repito. Esa jipeta se la dieron a Fausto porque Gómez Díaz es un hombre grande de corazón y premia, vuelvo y repito, la lealtad. Es cuanto con ese tema. Miren, la boda de Marc Anthony, cuántas personalidades, señores. Romeo Santo, el Buki, Marco Antonio Solís, nuestro presidente Luis Abinader, Jennifer López, señores. Jennifer López estará en la boda de Marc Anthony. Claro, es la madre de sus hijos. Tiene todo el derecho del mundo de estar en esa boda, Jennifer López. Y de verdad que solo se habla de eso. Miren, tengo el video. Bueno, ya estoy haciendo el contenido, disculpen. Tengo el video donde el alfano está tirando dinero desde un helicóptero. También tenemos video de Alahazá dando su versión. Y también tenemos video de Ángel Dior en Ecuador. De inmediato nos vamos con el video de Alahazá. No, vámonos primero con el de Rochi desde el helicóptero. Que la verdad están virales. Rochi y el alfa están virales. Veamos el video, señores. Alahazá. Señores, eso fue de verdad, ¿eh? Ese dinero es de verdad. Que a mí nadie me venga. Que eso es dinero falso porque están haciendo un video. Señores, ese dinero que ustedes vieron ahí es de verdad. Y mucho. De a mil y de dos mil. Que no me vengan ni que quede cincuenta. Que fueron de cien. Ahí habían de dos mil y de mil. Señores, ¿y qué es lo que estamos esperando, eh? Pero bueno. Ese es el alfa. Y el alfa acaba de firmar un contrato súper, súper millonario. Y hay que dársela, señores. Hay que dársela. Que por cierto, escuché unos pedacitos de los temas, del tema de Rochi y el alfa. Y el tema está bueno, ¿eh? Veo gente ya criticando y diciendo que eso es más de lo mismo. Pero no solo se han hecho viral el alfa y Rochi. Resulta que aquí siempre se hace cosas con el afán como de, ¿cómo le digo? Como de querer dañarle el momento al otro. Porque anoche, en el cumpleaños del lápiz, se apareció Topo Poi y las puyas que se tiraron ahí, señores. Ay, 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 ay. E incluso el lápiz le dijo, oigan esto. El lápiz le dijo a Topo Poi que vaya a besar a hombres. Ustedes saben, a la vuelta. Está tirándole puya al hombre. Pero lo cierto es que tanto el alfa, como Rochi, como Shadow Blow, como Secreto y el lápiz, encendieron las redes este fin de semana. Miren. Lleno, por cierto, el cumpleaños del lápiz. Miren, el fenómeno Ángel Dior, que supuestamente está apagado en el país, que ya su tiempo pasó. Eso lo vi en tu veralío, que dijeron que ya que Ángel Dior no iba para ningún lado. Pues déjenme decirle que Ángel Dior, nada más y nada menos que en Ecuador, en Guayaquil, creo que es en Guayaquil. Sí, exactamente. Miren cómo recibieron a Ángel Dior en Ecuador. Miren, miren esto, miren esto, señores, miren. Miren las imágenes. Cómo recibieron al fenómeno dominicano en Ecuador, Ángel Dior. Miren eso. Miren eso, mientras que aquí le están echando vaina a ese muchacho que ya, que no va a pegar un tema más. Que Flow 28 y Bullim lo apagaron. Que Bururú, que Bararán. Bueno, miren cómo lo reciben en Ecuador, en Guayaquil. Felicidades para Ángel Dior, excelente. Excelente, qué bueno. Ojalá y que ese muchacho le sigan trabajando su carrera artística a nivel internacional. Seguimos con informaciones, porque esta plataforma se trata de eso. Ya voy para allá, sé que tengo mucha gente allá, pero también tengo muchas informaciones. Miren, ustedes recuerdan el incidente de Al-Azá, ¿verdad? Ay, Monteplata. Bueno, ustedes saben, escucharon la versión del padre, pero no habíamos escuchado la versión de Al-Azá. Entonces, gracias a los famosos, con Carlos Batista Mato, cortesía de ellos el video, vamos a darle el crédito. Miren aquí las declaraciones de Al-Azá y explica parte de lo sucedido, cómo en verdad fue. Luego que ustedes vean el video, yo les comento. La versión tuya de eso, porque alguno ha quedado con la sensación de que tú tuviste la culpa. Ese incidente pasó, pero no entiendo ni por qué, por qué él se dirigió así donde mí, porque si tú ves que él sube a Tarima y él me dice algo. ¿Dónde estás? Yo estaba de las ocho de la noche ahí. ¿Allá? Y cuando yo voy subiendo, él me dice, yo quiero darte una charla, una prédica. ¿Una charla? Sí, una charla. Y que hay que cenar con él. Y yo le digo... La parroquia, una charla. La parroquia, tú sabes. Y ya la música está... No, la música lleva como siete minutos. O sea, que nosotros tenemos un intro que dura cinco, siete minutos seteando la orquesta. Sí. Y él, yo no sé qué le dio. Yo le dije, tranquilo, ahora. Y se subió. Bueno, no tengo que abundar mucho. Ustedes vieron ahí la versión de Al-Azá. Y le creo. Déjenme decirle que le creo. Al-Azá, porque en el video, cuando estaba subiendo a Tarima, ustedes ven que le hace señas, aguántese. Cuando yo termine. Y yo creo que al final Al-Azá estuvo razón. De verdad. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No. Tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gómez Álvarez. Para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707. Y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gómez Álvarez. Rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gómez Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. ¡Gómez Álvarez! ¡Gómez Álvarez!